Llegó Stranger Things of Fortnite y le quedan de hecho un par de horas cuando estoy grabando esto, así que ya veremos cuando regresan, si es que regresa, pero bueno, esa es la cosa, el demo gorgón, ayer lo mencionamos, les dije que tal vez lo conseguí y tal, y hola, ¿cómo están? Te tengo 1200 pavos menos, de hecho es triste porque me hubiera gustado conseguir a Hopper, pero pues no me alcanzó, me faltan 250 míseros pavos, maldita sea, en fin, y no, subiendo niveles no consigo tanto tan pronto, así que bueno, es lo que es, dos horas, es más, ahí pueden ver, estoy grabando justo cuando faltan Dos horas, doce para que se vaya a la tienda, así que bueno, en fin, ayer vimos a Eleven y les quiero mostrar un par de cosas más con Eleven y además el demo gorgón, así que vamos a mi pantalla Ok, es hora, vamos a probar al demo gorgón, que sí, tengo que decir, el demo gorgón tiene un par de cosillas y secretos de los que hablar, bueno, uno específicamente que ya les voy a mencionar Primero voy a decirles que lo que elegí fue el set, creo que es la Tintagonía, es como se llama, de la mochila y pico que estoy utilizando, esto es de un club de Fortnite de hace un año creo que fue Si no me equivoco, el año pasado en algún punto, creo que noviembre o septiembre o algo por el estilo, que era un tipo, era un jefe que estaba en el mapa que uno podía derrotar Que tenía como un rollo de pulpo y tal, y traía esta mochila, así que yo creo que la mochila está interesante, además que la mochila nos sostiene los propios picos Por lo que yo creo que nos ayuda a que sea como una sola unidad, igual no me fascina, les voy a ser sincero, es un poco difícil encontrarle mezclas al demo gorgón que me gusten Si que tengo este papel que es el típico que utilizo, que es como de tinta, que tiene esa textura, como se va moviendo, eso me gusta, es el que uso con Venom por ejemplo Y creo que puede estar bien, pero lo de Venom, voy a mostrarles a lo que me refiero, lo de Venom como que le funciona muy bien y al mismo tiempo como que no realmente full full Más que nada por el color del demo gorgón, que es este color gris extraño, es difícil hacerle un matchup con algo que tenga sentido A menos que solamente quieran hacer por looks, porque digo, por ejemplo, la luna esta que tiene este rollo gris, uno puede intentar, saben, ok, sí, pero Pero bueno, lo que les decía, Venom, la otra cosa de Venom que me gustó, me pareció interesante, es la mochila, pero la de Venom, de la de Eddie Brock específicamente No la de Venom regular, el surrón de zarcillos, es como se llama, no, no, esta es tentáculos de Venom, es como se llama, así que vamos a utilizar esta, que es como la arañita ahí en la espalda El pico, en lugar de usar esto, lastimosamente los de Venom y Carnage, no se puede utilizar con nadie que no sean Venom o Carnage, así que no hay nada que hacer ahí Vean que aquí aparece como que no se puede utilizar, no se muestra, y esto no tiene nada que ver y se ve terriblemente mal, pero es que es muy gracioso, miren esto Ok, gracias Luego pensé también en las garras, por ejemplo, las de Wolverine o las de X-23, también podría ser un camino, pero como que tampoco me terminan de hacer click Puede ser, pero difícil, difícil, igual las de X-23 yo creo que son las más buenas de poner con otras cosas que no sean Marvel La vez pasada la probamos con la skin esta de Club de Fortnite más reciente y la verdad es que estoy de acuerdo Y quería venir con ustedes aquí a fijarme respecto a picos, porque también están cosas como esto, la guadaña esta, súper buena para ciertos combos Podría ser interesante, pero creo que aquí no va, creo que es un lugar al que no va Unas garritas pueden ser buenas, pero no creo que tengan ningunas garras que puedan ser como para una criatura de este estilo Aún con variables de color y no estoy seguro Esto podría ser interesante, el juicio final, la estaca esta humeante y demás, podría ser cool Cosas como esto, el rollo de tinta también puede ser interesante, curioso, potencialmente Hay muchas cosas que son, ¿cómo se llama?, posibles usos, digamos Pero como que nada me termina haciendo click, a mí personalmente no he encontrado todavía el sitio correcto También, oh, podríamos irnos por la guadaña esta de tinta, la guadaña del caos se llama Ok, ok, podría ser, podría ser Sigamos bajando un segundito para ver las dos muslitos de pollo, porque puedo, sí, sí ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno Estoy de acuerdo Y ya lo demás sería como cosas, porque por ejemplo Algo tipo, a ver, esto, esto obviamente es caricatural, es que nada que ver Pero un rollo de esto es que tipo que uno lo puede pensar como que lo agarró de un lugar o lo que sea ¿Saben?, algún tipo de objeto roto o cosas random, eso podría ser curioso Pero tendría que ser muy específico para que tenga sentido dentro del contexto Para mí personalmente, yo que quiero combinarlo de esa manera Así que bueno, lo que quiero probar, de hecho aquí ya lo encontré, es el asaltatumbas En el estilo asaltatumbas, dígase el estilo normal, no el estilo monocromático Que es como de película de terror con blanco y negro y la textura esa de él como película Así que, de celuloide Así que vamos a usar eso, y vamos a probar, hay el ala delta que no se los he mostrado Y les voy a mostrar también el pico este, asaltatumbas lo digo porque es como una pala antigua Ahí tirada, o sea, no sé, puede ser interesante Y se me olvida que hay un bug de aquí Y todos los videos de la última actualización han sido, resolvamos el bug Aquí esto, para no poner ningún audio de otra cosa Ponemos el tomatito, ¿por qué no? Y salgamos de vuelta No estoy diciendo que este como tal, la mezcla esta sea el combo perfecto, en ningún sentido Pero es para probar diferentes cosas al mismo tiempo y ver qué es lo que más nos gusta La pala no me disgusta, más no me parece increíble Y la mochila, sería muy buena Es que el cambio de color es lo que a mí no me termina gustando Porque se nota mucho que es como otro ser encima del demogorgón El demogorgón es como brillantito y gris Y esta cosa es opaca y negro También le puse la estela de Venom Que creo que eso sí se le ve un poco mejor más Porque sale de él y se quita, ¿saben? Eso creo que es bastante mejor Y le puse el ala delta que están viendo aquí Que esto no, esto no es Venom Esto es del Batman que ríe, de hecho Tiene un poco un feeling distinto Y de hecho este me gusta bastante más A pesar de que también tiene el color negro También termina teniendo Tiene un feeling distinto Se ve como humeante raro Es algo un poco extraño, pero sí Ok, no me disgusta lo que estamos viendo aquí Definitivamente hay cosas mejores No estoy diciendo yo que sea perfecto Pero bueno, intentamos probar una cosilla más Intentamos alguna idea más Que podamos mezclar Quitemos mochila nuevamente Vamos a probar otra cosa Ponemos una mochila convencional Común y corriente También podríamos irnos por lo gracioso Irnos por algo ahí Pero no, no, no Vamos a intentar ir por algo que me guste En algún nivel Eso, oh A ver, ese tipo de contexto me gusta ¿Saben? Que es como la cosa que Donde estaba guardado y lo rompió Eso podría ser cool Y para los que pregunten Ah, ya me acuerdo de lo que quería mostrar Para los que pregunten Este No La cosa esta de Alien No se le ve bien para nada Es lo que voy a decir Porque hay gente que diría Tal vez le pones la mochila esta de Alien Pero es que Tal vez si uno lo ve así quieto Puede estar ok Pero no, se ve Es demasiado No No, 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 no Pero ya, ya me acordé Lo que quería mostrar Lo otro es aquí en temporada Voy a irme arriba Y quiero mostrarles las cosas de Cado Thorn Porque si bien es cierto Obvio, en contexto de Stranger Things No tiene ningún sentido Ok, yo soy el primero que se los va a decir No tiene ningún sentido No hay ningún demogorrón con alas Que yo conozca Que recuerde No hay ninguna cosa Ni remotamente similar Hay otras criaturas En el Upside Down Pero ya es otra historia Y la alta que le quiero poner Es la de Cado Thorn Esta misma también La mochila nada que ver Pero Perdón, el pico nada que ver Pero Podríamos tal vez probar Uno de los nuevos de Stranger Things Así que tal vez Sería una idea interesante Y hay una mochila Que si les quiero mostrar Que creo que puede verse bien Y a algunos les gustará O no estoy seguro de esa lanza Pero bueno, vamos a ver Vamos a ver que tal se ve Recuerden que Tenemos que volver a entrar Porque así es la vida Eh, experiencia de creativo Ustedes también pueden ganar experiencia Como acabo de ganar yo Esos 12.000 experiencias Y entran a mi pantalla Y a cualquier pantalla creativo Técnicamente Pero digo Es más bonita mi pantalla Es más jugosa la experiencia Aquí, sí A ver Y ojo Que si logro que mucha gente juegue Me activarían aún más Formatos de experiencia Pero eso cuesta Cuesta mucho Tiene que ser muchísima gente La que juega Ok, la estaca Cosa esta No está mal Pero como que se mete mucho En la mochila Y eso no me termina gustando Pero aquí Aquí donde puede haber Donde está algo gracioso Le pongo las alas Desde la mochila Porque Aquí es donde se despliegan Y vean esto Soy el dios de Mogorgon Dios mío Lo único que no me fascina Es que tiene ese color celeste Es lo único que no me termina gustando Pero en general El feeling general de esto Me agrada Esto es una skin tan anormal Y tan rara Pero bueno En fin Vamos a ver a Eleven Como les dije Todavía tengo que formularme bien Combos con el de Mogorgon No me siento tan 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 cómodo Ya les mostraré después Si consigo algún combo específico Vamos a poner aquí a Eleven A ver si al cambiar de skin Se pone directamente Espero que sí Ok Oh sí, sí, sí Let's go Let's go Por cierto La otra mochila que les quería mostrar Con el de Mogorgon Es justamente esta La del Upside Down de Eleven Esperen Que tiene una variante Del Upside Down Que también eso es interesante Aunque igual se le ve Un poco fuera de lugar Pero sí Ahora Eleven ¿Por qué estamos volviendo A mostrar el número uno? Este estilo creo que fue El que más me gustó Aunque sinceramente Lo que les mostré ayer Con Carnage Me gustó un montón también De hecho quiero hacer Otro set potencialmente O cambiarlo de vez en cuando Y es el set que le he estado poniendo Le puse rana peligrosa Que yo sé Estos dirán No se parecen ni madres Pero es que esto va cambiando de color Y no sé Me gusta bastante como se ve Personalmente me gusta ¿Qué quieren que les diga? Creo que Me gustó el estilo Y lo que hicimos aquí Y de Ala Delta Al final Hay una Ala Delta Que es un auto Como un DeLorean Futurista extraño Rojo Que es muy buena Y esta es una Ala Delta Que vi por ahí bastante Pero específicamente Esta Ala Delta Es la que le terminé poniendo Que es un avioncito normal Cualquier como vehículo O cosa regular De mundo real De los ochentas Me gustó Y el vehículo ese que les digo Es aún mejor El avión no me parece mal Pero hay mejores opciones Me queda claro Es lo que terminé poniéndole yo Por lo menos por ahora Es como la llevo Pero eso no es lo que les quería mostrar Porque hay otras cosas más Que uno puede llevar con Eleven Y que tengan sentido también De hecho Yo no ataqué tanto Este punto ayer Porque Quería como enfocarme un poco Pero definitivamente Hay otras opciones De hecho aquí Aquí tengo marcadas Las cosas que mostré ayer Y otras cosas Ejemplo número uno De algo por el estilo Videojuegos Ellos pasan en sus arcades Y demás cosas similares Esto es buenísimo Ese tipo de De contexto De hecho Hay unas mochilas Que he visto Que son como Las típicas bebidas Y cosas que uno tiene En los moles Y demás Por mero contexto De Stranger Things Es algo súper bueno Y creo que es algo Que viene bastante bien Para esta skin Esperen que vamos a poner Predeterminado Que se me mezcla aquí Con las otras cosas Que nada que ver Y ese tipo de cosas Van súper súper bien Tomen en cuenta Que al final Al final de cuentas Pues Eleven es una adolescente Que en casi todo sentido Es normal Salvo ciertas cosas Y hay cierto tipo De cosas De adolescente normal Que uno Bueno adolescente Entre comillas Para estas épocas Ya todo lo que ha durado La serie Pero que terminan Por contexto Siendo bastante buenas Por ejemplo Una mochila común Y corriente Normalita Podría ser bastante Bastante sólida Aquí esta es de la Spider-Man Pero igual para el caso Se entiende la idea Por el mero hecho Ella también va a la escuela Hace sus tareas Y además digo La maqueta que tenemos De mochila Es una de las tareas Que ella tiene Dentro de la Sus clases y demás Así que ese tipo De cosas son Creo yo Que llegan bastante lejos Y pueden ser Bastante sólidas Y por eso Que he marcado Específicamente El arcade Este de Street Fighter Que tenemos Es muy bueno Es de las mejores Ojalá hubiera más arcades De estos Con otras temáticas No sé por qué No lo han hecho Con otros juegos Y demás Podría ser muy buena Muy buena idea Igualmente En términos de picos Y demás Alien Big Poniendo el pico este Que es como un patín Y específicamente Por el rollo De la escena El patinaje Y demás De todo eso Todo lo que pasó En ese momento Bastante bueno también Y pues de nuevo Podemos irnos Por ese tipo De elementos Yo personalmente Soy gran fan De este bat Que traen Así que no le he pensado Una cosa Que el cambiarle Digamos Y no es como Ponerle algo Como el driver Por ejemplo Que está bien Pero Solo es ponerle Un objeto normal Pero ponerle Un objeto normal Que igual puede valer Pero yo creo Que no Como que no me hace click Al mismo grado Que otras cosas Potencialmente Serían Ah y por cierto Aquí aplica lo mismo Que les mencioné Del pico de Carnage Que es solamente Carnage Y Venom Así que no puede utilizarlo Este nadie más Porque ayer les mostré Todas las cosas de Carnage Como opciones Y aquí también sería una opción Y sería interesante Verlo como una Una posibilidad Pero bueno Ustedes saben Cómo es la cosa con eso Yo personalmente El bate Particularmente me gusta Bastante de ahí Ahora Otras cosas En términos de los De las alas delta También Misma historia Que les estoy diciendo El específicamente El ala delta Esta que es El vehículo este Es súper buena Y cualquier cosa Que sea vehículo normal Podría verlo Que es interesante El de Mr. Viz Es lo más cerca Que tengo yo No es el vehículo Más normal del mundo Me estarán de acuerdo Y hay gente Que los vi decirme El caco demonio De Doom Que también es una opción Digo Cualquier cosa de Doom Es una potencial opción Tiene un poco Ese rollo Específicamente Esta cosa Tiene mucho rollo De eso Aunque es como más Graciosín dibujado Pero sí No a las volcánicas Nada que ver De hecho Vi gente específicamente Comentarios Así que vamos a poner Este solo para Verlo como una opción Así que bueno Vamos a mirar Solo por ver Un pequeño adicional Y pequeñas ideas Extra que les di Por cierto Los bailes Que bien que me acordé Ayer se me olvidó Mostrarles esto El lado oscuro Es el de Star Wars Pero es buenísimo Con Eleven Es súper bueno Y lo contrario También aplica Dígase El baile Este El gesto Este Los waffles Y demás Para los skins De Star Wars Si uno quiere Poner algo así Pues también puede Ir perfectamente Por esos rollos Y por el mismo rollo Los videojuegos También pensé En cosas como esto Y bailes De la época Ya 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 Suficiente Ya entendí Si lo vieron Lo vieron Si no también No sé si estaba Escuchando o no Porque no me acuerdo Si los activé Pero mejor Mejor quitarlo En fin Ah bueno Cierto que tenemos Que volver a entrar Y salir Para que se activen Los cambios respectivos Cambiemos Este El bailecito este Pongamos La bolita de playa Da lo mismo Y bajémosle Ajá Vamos pues Gracias Eso es Vean a lo que me refiero Este tipo de cosas Y además que Tomen en cuenta Que al poner una mochila Como esto De pronto tenemos Tal vez una temática Distinta que queramos agarrar Y tal vez el lado este De los videojuegos Retos O sea un poco La temática Que quieran agarrar para esto También tomen en cuenta El rollo de Calabozos y dragones Dungeons and Dragons Que usan mucho 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 En Stranger Things Así que también Podrían inspirarse De ese lado Para cosas Con Eleven Es interesante Todo lo que uno Puede agarrar De posibilidades Vean esto Esto se ve tan Fuera de lugar Y tan no combinado Por colores Y otras cosas Pero por contexto Es bastante sólido Ese es el tipo de cosa Que pasa con esto Y es lo que interesante Que me parece Lo que me parece Más que interesante De esta skin Específicamente con ella Así que bueno Esto es lo que tengo que decir Por ahora Es lo que tenemos que decir Por Stranger Things Por el momento Si en algún punto En el futuro Logro conseguir Al buen Hopper Pues bueno GG Si no La verdad es que No lo veo No lo veo suceder De pronto Aunque esperen Falta una cosa más La cosa final Que estoy seguro Que estará hasta en el título Y todo Así que bueno Sorry Los hice esperar hasta el final Y es que el Demogorgon Tiene una reactividad Secreta Que no todo el mundo Conoce Y más porque Esto es una skin Que solo ha estado Un par de veces En la tienda Y casi nadie Habla de ella Porque pues bueno Saben Cada cuanto vuelve Entonces ¿A qué me refiero? No tan algo Voy a hacer el gesto De Stranger Things Ok El de desayuno telekinético Vamos a hacerlo otra vez Ajá Ajá No tan No tan algo No tan alguna cosa En particular No Algo No Ahora que lo quité No Pues bueno Déjenme decirles Voy a hacer este de Star Wars Que es silencioso del todo Si hacemos Aquí el de la fuerza Cada vez que él hace Un gesto Sin importar Cual gesto sea Si o si Va a abrir Su cara Porque no hay más No hay como más decirlo ¿A qué me refiero? De hecho Le bajé el volumen A la música Para poder poner Alguna cosa de música Es más Por ejemplo Al suelo Este es buenísimo Y si Cada que hace el gesto Cualquier gesto Eso es con cualquier gesto Por ejemplo Aquí el de El de Kid Leroy Ahí pueden ver Perfectamente la situación Y ven que claramente Su cara Está completamente abierta Todo el tiempo Que el gesto Está sucediendo Dejo de hacerlo Se cierra Es la reactividad secreta Del Demogorgon Y siempre es Y será así Digo Es que eso es con cualquier Baile que ustedes hagan Me pregunto si funcionará Por ejemplo Con un emoticono Voy a subirle de vuelta Al audio del juego Emoticono aquí Tormenta Si también También funciona con los emoticonos Asumiré que también Funcionará con un spray Si hago un spray Efectivamente Así que bueno Con cualquier gesto O cosa de la rueda De todo Aerosoles Emoticonos Gestos Todo Va a activarse El respectivo La respectiva Reactividad Del Demogorgon Así que bueno Un pequeño extra Para ese skin de 1200 Que puede parecer un poco rara Pero interesante Si es Oh 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 Dios mío Me acuerdo de todo La mochila Esta mochila Yo estoy probando las cosas De cromo Me gustó bastante la mochila Ven que se ve como esa estructura ósea De hecho es la que yo le equipé Pero luego vi El hacha Esa es demasiado Para mi gusto Y el ala delta Lastimosamente es muy plateada Y no termina siendo match Realmente Pero sí Última cosa Y ahora sí Ahora sí Eso es todo por este Y nos vemos la próxima gente Bye bye Chau 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 Chau